Compadre, Padre Ojaraba y su hermanito Eke Arberdomo Hoy vengo a cantarle con amor y con cariño Para recordar esa bonita mañana Abraham y David Jerez en la región del Corcová Hoy vengo a cantarle con amor y con cariño Para recordar esa bonita mañana Se me fue Leticia el amor que yo más quiero Y me dejo llorando con una herida en el alma Se me fue Leticia el amor que yo más quiero Y me dejo sangrando con una herida en el alma Me dejo sufriendo con una herida en el alma Se me fue Leticia el amor que yo más quiero Compadre, Oscar García, el rey de la sintonía Toño Araujo y Nelly Quirós y su querida familia Mis amistades, Dago Donado y Enrique Monterrosa Toño Rodríguez en la región de Pantalena Ya quiero parar en la casita en mi finquita Y la puse contento para calmar el guayado Ya quiero parar en la casita en mi finquita La puse contento para calmar el guayado Bien para Leticia o para otra que me consiga Allí en el contento me verán organizado Cierto, Francia y Valencia Bien para Leticia o para otra que me consiga Allí en el contento me verán organizado Allí en el contento me verán organizado Bien para Leticia o para otra que me consiga Hombre yo la conocí en Caucasia Por allá en los años noventa Por allá en los años noventa Hombre yo la conocí en Caucasia Música 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 Gracias por ver el video.